¡Buenas tardes! Aquí Chigames en un nuevo gameplay de Pokémon Reloaded y estamos aquí en Ciudad Antares. Aunque antes de que hacer lo que voy a hacer, o lo que quiero hacer, voy a ir a un sitio que tengo pendiente para conseguir cierta MT que quiero. Y lo voy a hacer ahora mismo. Vamos a ir al río Hydra, ya estuvimos allí, pero esta vez vamos a ir desde otro lugar. Vamos a ir desde el norte porque ahí vamos a... digamos que vamos... ¡Ay, wow! ¡Lucha! Ah, bueno, claro. ¡Hostia, Dios! ¡Vaya, hostia! Me acabo de meter el Beautyfly. Cada X tiempo los entrenadores te retan y pelean con nosotros. ¡Oh, Dios! Vale, me acaba de joder. Este, Rápidas. A ver, la habilidad Mudar. Uy, me están tocando las pelotillas. Este, Rápidas, ¿eh? Y ya... Bueno, pues en caso. Quiero conseguir la MT de Danza Lluvia, enseñársela a Raichu y poder utilizar Trueno como Ataque Homing. Vamos a plantar la Tormenta de Arena. Ahí está. Dios mío, parece que ha explotado el Rápido. El efecto parecía que había explotado ahí el Rápidas, que había reventado de alguna forma. Vale, a Anfaros tampoco nos debería dar ningún problema. Esto es experiencia, pero de la rica, ¿eh? Experiencia rica para mis Pokémon. Y ahí está, vale. Derrotamos a esta tía. Voy a coger las valles que hay aquí. Vamos a ir rápidamente. Por aquí... Vale, vaya Látano. Vaya Frambu. Vaya Frambu. Vaya Látano. Vale. Venga, vamos rápido. Que hay cosas que hacer en Ciudad Fantares. Vale, Bubat. No lo quiero. De hecho, no cogí Pokéballs ni siquiera. Así que... O sea, solo tengo una Ultra Ball y no la voy a utilizar aquí, probablemente. Shit. Shit, shit. ¡Suablu! Espera, espera. Suablu puede ser interesante. Suablu puede ser interesante. Vamos a hacer que la Tormenta de Arena lo... Lo dañe. Vamos a ver. A ver si puedo paralizarlo antes de lanzarle la Ultra Ball. La última Ultra Ball que tengo. A ver si se queda dentro. Yo... Yo creo que sí. Yo creo que se va a quedar dentro. Yo creo que se queda dentro. Se queda dentro. Eh... Vamos a llamarle algodoncito a... A Suablu. Ahí está. Y ahora vamos a meternos por el río Hidra. Vale, tengo que meterme desde aquí. No quiero que me vean los pescadores. Pues desde el agua en principio no me debería ver. Ahí está Krabby. No voy a atrapar ni mucho menos. ¿Quién me llama ahora? China. Vale. Se va a cortar el teléfono. ¿Verdad? Sí. Siempre pasa. Siempre se corta cuando me llama ella. Carabaña. Ese hubiera estado bien. Para tener sharpido. Vale. Whispers. Whispers también hubiera estado bien. Su typing es genial. Hmm. Vamos a meternos por aquí. A ver qué hay aquí. MT-11 danza lluvia. Aquí estás, amigo. Ahora con Raichu ya puedo tener danza lluvia y... Y trueno. Aparte de poder meter la roca lluvia. Ahí está. Ahora sí que Raichu va a meter miedo, de verdad. Ahí está. Ordenamos la mochila. Y... Vamos a enseñarle la MT-11. Eh... ¿Qué le vamos a quitar? No sé si quitarle onda trueno. Fijaos lo que os digo. A ver. Es que cola férrea es muy bueno para... Para la cobertura. Cobertura de tipos. Hmm. Me voy a quitar onda trueno, de hecho. Para la parálisis voy a confiar en mi habilidad. En la habilidad de Raichu, la electricidad estática. Vale, aquí lo puedo meter. Y aquí hay... Escamabella. Eso es para evolucionar a... A FIBA Samilotic. Vale, por aquí no hay nada. No. Vamos a seguir surfeando un poco más. Pues creo que por aquí nos podíamos encontrar al profesor Avedul. Hay un barbo, no me interesa. A ver... Por aquí no me puedo meter hacia... Oh. Vale, por aquí no me puedo meter. Suicum. ¡Hostia! Pokémon legendario que tenemos aquí. Pero... Exactamente como puedo llegar hasta él. Exactamente como puedo llegar hasta Suicum. Están saliendo Pokémon salvajes. Y no puedo subir por aquí. Pues... Da igual. No me voy a matar en pensarlo. Tampoco me interesa capturar un Suicum. Sinceramente. Ya sabéis que no... No estoy interesado en Pokémon legendarios. De hecho ya me he cargado a moltes en esta serie. Y es cierto que fue sin querer. Porque mi intención era intentar capturarlo. Pero... Baterlo en la caja. Pero... Me lo... Me lo fundí. Es lo que hay. Vale. Vamos a comprar un Tavols. Pero para el futuro. Porque a lo mejor más adelante pues se me olvida. Fijaos que estoy... Estoy... Que nado en el oro aquí. Venga. Cojo esto. Hmm. Voy a coger Tusmo Balls también. Lujo Ball, ¿no? Eso sí que es innecesario totalmente. Interposción. Restaurar todo. Revivir. Y Max Repelente. Vale. Nada. Así está bien. No. De hecho ya tenía la cantidad que necesitaba. Solo cogí uno para no tener que cancelar. Vale. Pues vamos a ir... A la biblioteca. Lugar donde me han citado. Me han citado a venir aquí. Así que... Vamos a meternos en la biblioteca. Por fin has venido, Chi. Vale. Ya estamos todos. Ante todo. Muchas gracias por venir a todos. Sé que los profesores han dejado sus importantes investigaciones por venir aquí. Hmm. Parecía muy alterado. El asunto a tratar tiene que... Tiene algo que ver con el Team Galaxy. O con el Team Galactic. Eh... También llamado Equipo Galaxia. Eh... ¿No es así, profesor? Eh... Así es. Según lo que dijo Chi, el Equipo Galaxia secuestró a... Yuxi, Mesprit y Yuxi. ¿Cuál sea su objetivo? Su próximo objetivo. Según tengo entendido, su misión es controlar el espacio y el tiempo. Al menos es lo que he oído por ahí. Hmm. Puede que el Team Galactic esté planeando encontrar a Dialga y Paltia. Ese debe ser su verdadero plan, despertar a Dialga y Paltia. No lo entiendo. ¿Y qué tiene que ver con Aces, Mesprit y Yuxi con todo esto? Tiene mucho sentido. La mitología de Sino cuenta que Aces, Mesprit y Yuxi son capaces de despertar a Dialga y Paltia. Es muy peligroso que esos Pokémon caigan en malas manos. No podemos permitir que retengan más tiempo a esos Pokémon. Vale, y yo digo, tenemos que encontrar su guarida. ¿Dónde podía estar? ¿Escondida? Podía estar por aquí cerca. Cuando venía hacia aquí me pareció ver a un recluta del Equipo Galaxia por la ruta 18. Pero eso lo vi de pasada. Cuando volví a mirar, ya no estaba. No os preocupéis. Yo me encargaré de encontrar dónde está la guarida del Equipo Galaxia. Rescataemos a Aces, Mesprit y Yuxi. Sabía que podía contar con vuestra ayuda. Espero que no sea demasiado tarde. Mantenednos informados de la situación. Seguro que lo conseguiréis. No tenemos tiempo que perder. Vale. Pues venga. Ahora, salimos de la biblioteca, que en total era gratis. Y lo siguiente va a ser el laboratorio. Centro de Investigación y Tecnología. Vamos a meternos aquí. A ver, Javi. Hola, Chi. ¿Estás aquí? Creo que no te lo había dicho, pero soy el subdirector del Centro de Investigación y Tecnología. Y tengo buenas noticias. Por fin hemos encontrado una aplicación para mi fórmula secreta. Eh, acabamos de crear una Poké Ball especial que la contiene en su interior. Ningún Pokémon podrá escaparse de ella. La llamamos Master Ball. Pero tenemos sospechas de que hay alguien infiltrado en el edificio. Parece que alguien se ha enterado de la existencia de nuestra Master Ball. Nuestra investigación corre serio peligro. Yo puedo ayudarte a encontrar al sospechoso. Genial. Cuantos más busquemos mejor. Le diré a la recepcionista que vas de mi parte y te deje pasar. Habla con todo el mundo que encuentres. Puede ser cualquiera. Nos vemos, Chi. Vale. Bienvenido al Centro de Investigación y Tecnología. Como eres Javi con Javi, puedes bajar. Muy bien, pues... Venga. Vamos a... Vamos a buscar entonces... No voy a ir de ninguno. Voy a ir de dos en dos en este caso. A ver, piso dos. A ver si no... A ver si encontramos al sospechoso. Va, este está intentando doblar cucharas. Dios mío, qué gente. Oh, cuchara torcida. Oh, yes. Yes, 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 yes. Cuchara torcida. Perfecto. Oh, 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 oh. Pues vamos a equipárselo rapidísimamente a cadabra. Vamos a equipárselo rapidísimamente a la cuchara torcida. Y le vamos a quitar el mineral evolutivo. Vale, y el mineral evolutivo se lo podemos dar a Abril. Ahí está. Vale, perfecto. Abril con la cuchara torcida... Perdón, con el mineral evolutivo se hace mucho más defensivo y resistente. Y... Y mientras, cadabra, pues, con la cuchara torcida, si sube un nivel, desde aquí ya evoluciona. Porque ya ha alcanzado el nivel mínimo requerido para evolucionar. Vale, aquí tengo que usar el teletransporte, ¿no? Uf, no lo aguanto. Necesito un café. ¿Cómo con Choli se usa la máquina del café? Ni puta idea. Vale, vamos a meternos por aquí. Hace demasiado calor en esta planta. Cuanto más profundo es el sótano, más temperatura hay que aguantar. Lol. Vamos, cadabra. Me mete uno teletransporte. Es un cadabra. Uh, Dios. ¿Y este? Ese cadabra tiene una cuchara en la mano. Seguro que es porque tiene hambre. Le voy a andar de comer. Lol. Creo que aquí tenemos al... Al sospechoso. Los cadabras siempre tienen una cuchara en la mano. Cualquier persona que trabaja en este edificio lo debería saber. No serás tú el infiltrado. Pero, ¿qué dices, criatura? Tengo cosas que hacer. ¡Lárgate! Vale. Voy a llamar al subdirector. Le parecerá interesante. ¡Hala! Ahí está, bien filtrado. Pues tienes razón. No trabajo aquí. Ni siquiera vivo en esta ciudad. Soy un miembro del Team Galactic. En la cuchara del cadabra me has pillado. Lo cierto es que es la primera vez que veo uno. Lol. Veamos. Ahora que lo sabes, no puedo dejarte marchar. Venga, a combatir. Probat contra Pupitar. Vamos a probar a Raichu. Vamos a probar a Raichu y nos acaban de envenenar. Lol. Venga, Trueno Homing. Trueno Homing. Trueno Homing. Oe. Puedo lanzar el ataque hacia donde me dé la gana que no voy a fallar. Eso me encanta. Vale, Purugli. No, es que no fallo una, eh. No fallo una. Trueno bajo la lluvia. Acierta con 100% de precisión. Lol. Toma crítico. Oh, mierda. Justo se acabó la danza lluvia en ese momento. Lo que pasa es que... Uh, me puede... Mierda, me equivoqué. Me equivoqué. No era ahí. Era el otro botón. Me tengo que acostumbrar a que... A que danza lluvia lo tengo en el otro botón. Vale. Trueno Homing. Ahí lo tenéis. Es que ataque 110 de poder base que persiga al oponente. O sea, más cheto que eso. Aunque encima he paralizado al Purugli. Uf, uf, uf. Uh, me muero. No. No. Se ha muerto en el último suspiro. ¿Por qué? Vale. Muerto el Purugli. Ahí está. Grenux sube de nivel. Eh... Y, bueno. Vamos a leer. Vale. Me rindo. He estado intentando tener una de esas Master Ball que estaban desarrollando. Dicen que esa Ball es capaz de controlar a cualquier Pokémon. Qué mala suerte. Aún no entiendo cómo has podido encontrarme. Y ahí viene el profesor. Javi. Así que has encontrado al infiltrado. Eres impresionante, Chi. En cuanto al recluta galaxia, tus días como delincuente han acabado. Pasabas un tiempo entre rejas por invadir una propiedad privada. Fantástico. Ahora la Master Ball está a salvo. Te estamos muy agradecidos por todo. Llevábamos muchos años de investigación. Buscábamos crear la Poké Ball perfecta. Y por fin llegó el día. Lo hemos conseguido. En realidad nada de esto hubiera sido posible sin tu ayuda. ¿Recuerdas aquel día en la Ruta 4? Cuando sucedió lo del Spearow. ¿Cómo olvidarlo? Tras eso pude mejorar la fórmula. Me sirvió de mucha ayuda. Fue un paso indispensable en nuestra investigación. He hablado con mis superiores. Y están de acuerdo conmigo. Hemos tomado la decisión de enterarte una Master Ball. LOL. Has un trío Master Ball. Así de a nada. No te preocupes. Tenemos algunas más por aquí. Una Master Ball no es una Poké Ball corriente. Lo que la hace especial es que no tiene probabilidad de fallo. No se la entregaríamos a cualquiera. Pero sabemos que podemos confiar en ti. Solo si alguna vez te encuentras con un Pokémon legendario muy poderoso. Será el momento de usarla. No malgastes como una Pokémon normal y corriente. Y ahora he de seguir trabajando. Nos vemos, Che. Muy bien. Pues nada. ¿Podemos salir de aquí si cojo este camino? Se ve que no. Se ve que no. Tengo que coger esto. Venga. Este lo transportamos. Ahí está. Y vamos a salir de aquí. Porque creo que en teoría no hay nada interesante en este edificio ya. Ahora tengo que ir al edificio del Team Galaxy que está en la ruta 18. O sea, en la ruta que está justo encima. Pero... Bueno. No sé en qué sitio exactamente de la ruta 18. Eso es lo que voy a tener que... Lo que voy a tener que averiguar. De todas formas... Será un buen entrenamiento. Sobre todo para... Para el Renux. Para mi Charizard. Que vemos que ya está en nivel 39. Garra Dragón. Ataque a la Ola Lava. Y vuelo. Puedo enseñarle algún otro ataque. Pero bueno. De momento no lo voy a hacer. Podría ser... No. Con la Dragón. No. Porque ya tengo Garra Dragón. De hecho. Ahí está el profesor Avedul. ¿Por qué está ahí exactamente? Puedo utilizar treparrocas. No sé si puedo utilizar treparrocas. De hecho. Tengo la MT. Me parece. Pero no sé si la puedo utilizar todavía. Aquí está. Treparrocas. Raichu no aprende... Ojo. No aprende a nadie en mi equipo. Treparrocas. Qué triste. Bueno. Pues nada. Pues voy directo a la base del Team Galaxy. Y un Tyrog. Ya lo tengo. De hecho. Ya tengo a Tyrog. Ya tengo a Tyrog. Y Bullpix. Vale. No tiene sequía. No me interesa. Vale. Team Galaxy. Esta es la base del equipo Galaxia. Voy a meter a Raichu Elite. Y vamos a ver si... Uh. Vale. Combate. Aquí ya nada más... Nada más llegar. Y por aquí por la derecha no había ninguna otra salida. Vale. Colocamos la lluvia. Onda... Uh. Eh. Perdón. Trueno. Vemos lo que quita. Ala. Muerto. Vale. Experiencia para Renux. De gratis. Golbat. Eh. Zubat, Golbat, Crobat. Va a ser esto. Dios. Hay que tener cuidado con esos. Colmillos venenosos. Lo bueno de la roca lluvia es que aumenta el tiempo de duración de la danza lluvia. Siempre indispensable. Tener eso. Y... Ha muerto el... El Golbat. Vale. Deja de llover. Puedo colocar la lluvia de nuevo para enfrentar al Crobat. El Crobat que antes me envenenó. No era este Crobat. Era otro. Pero vamos. Que es el mismo Pokémon. Digamos. El mismo tipo de Pokémon. Vale. Otro trueno. Trueno homing. Me puedo estar moviendo todo el rato. Sin preocuparme de apuntar. Porque el ataque, veis que persigue al rival. Y lo destruye. Lo destruye completamente. Estrategia perfectísima. Vale. ¿Por dónde me meto? Vamos a probar con el de la izquierda. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto. Así que tú otra vez. ¿Cómo nos has encontrado esta vez? Magia. Magia potagia. Magia. Hostia. Pensé que había evolucionado en medio del combate. No, no. Ha hecho relevo. Y ha cambiado a Maskering. Vale, vale, vale. Ningún problema. Maskering es tipo volador. También lo puedo destruir de cuatro truenos. Sin tener que preocuparme de la precisión. Esta estrategia es OP. Pero OP en este juego. Es muy OP. Placaje eléctrico. No me interesa realmente enseñarle placaje eléctrico a Raichu. Nah. De hecho, no. Hombre, tiene buena... Fijaos que tiene el mismo ataque que ataque especial. Pero... Nah. No me interesa tener dos ataques eléctricos en el mismo set. Aparte, placaje eléctrico ocasiona mucho daño de recoil. Hasta me interesa ahí además tener chispa. Fijaos lo que os digo. Vale, no sé qué se ha metido. Pero... Toma, hostia, que te acabas de comer, Shosky. Otro Maskering. Vuelve a meter lluvia. Es que... Esta estrategia es facilísima de ejecutar. O sea... Solo tengo que utilizar danza lluvia. Y sé que los próximos cuatro truenos los voy a acertar. Casi seguro. Salvo que... Lo lance muy mal. O... O el rival lance un ataque de... Más potencia o de la misma potencia. Y me bloquee mi... Mi propio movimiento. Si no, es un hit. Prácticamente asegurado. Y gratis. Pues dónde me metes... Me voy a meter por aquí. A ver... A ver... ¡No! Mierda. Vale, vamos a meter otra vez por aquí. Vamos a meternos entonces por el... Por el hueco de arriba. Entonces... Por aquí. Es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí. Es por aquí seguro. Sí, sí, sí. Porque antes no hicimos este tallito. Y si hay dos opciones posibles. Ahí está. Vale, perfecto. Pues... Bueno, combate, obviamente. Ah, no. Hostia, ¿por qué no me ha visto antes? Bueno, vale. No pasa nada. Combate. Maitiena. Venga, colocamos la lluvia nuevamente. Y golpeamos. Muy fácil. Muy fácil, chicos. Muy fácil. Con este Raichu... Es muy fácil hacer las cosas. Estratégica con danza lluvia y... Y trueno. Aparte, los Pokémon de tipo agua. Que son los que más se benefician de la lluvia. Se comerían... Se comerían muy fácilmente... Un trueno y... Me los cargaría. Antes que fijaos, ¿eh? Los golpes... Muy dañinos. Y bueno, ya veréis también cuando tenga el Tiranitar. Tiranitar con chorra arena. Que no voy a tener ni que gastar el hueco de... De la tormenta de arena. Y voy a poder meterle otro ataque. Si hay chaleco asalto aquí... Con Tiranitar me hago de oro. Así de claro. Eh... No pierdas el tiempo aquí. Vete a casa. Joder. Te acabo de meter una paliza y lo único que se te ocurre decirme es que me vaya a casa. Anda que... Hay cada uno. Venga, vamos a meternos por aquí. Vamos a continuar. ¿Te has perdido? No te preocupes. Yo te ayudo. LOL. Debería evolucionar a Josiah antes del gimnasio. Quizá... De hecho es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Con Raichu me aseguro de meter hits aquí a casco porro. Y desde aquí pues puedo meter a Josiah. Lo que pasa es que Josiah no hace prácticamente nada a este... Qué hijo de puta. Qué hijo de puta este Stunkey. La madre que te parió. La madre que te parió. La madre que te parió. La que me acaba de liar. Bueno, pues nada. Pues nada. Lo voy a resucitar obviamente al cadabra. Quiero tenerlo evolucionado al final de este capítulo. Pero vaya tela. Vale. Si lanza... Usa lanza llamas en mi... Estando debajo de la lluvia. Pues cualquiera se fía de Stun... De Stun... De Stun... Voy a meterle un par de torrenos más. Vale. No lo mato. Vamos a usar el revivir. A ver dónde estás. Joder. Es que lo tengo de primero el revivir. Ahora sí que voy a cambiar. Está un golpe. Está un maldito golpe. Joder. Vale. Lanza llamas no me hace nada. Y Yosaya que golpea y hace mucho daño. Vale. No voy a utilizar pociones. Porque ya tengo... A ver. Vamos a ver. Vamos a ver todos por aquí. No voy a utilizar pociones porque ya tengo... Recuperación. Vale. Vamos. Vamos a ver. Sí. Bien. Me he metido bien. Me he metido bien. Fantástico. Adelante Pokémon. Adelante Pokémon. O sea. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Adiós. ¿A qué utilizar con la ferra sin querer? Aún no me acostumbro, eh. Aún no me acostumbro a tener ahí... La danza lluvia en ese botón. Vale. Vamos a ver. A Skorupi me lo bajo con... A base de truenos. Ahí está. Cambiamos. Yosaya. De hecho, me voy a aprovechar para curarme. En total está... Eh... Uy. Me acabo de meter reflejos sin querer. En vez de recuperación. LOL. No sé ni dónde tengo recuperación. Esto es lamentable. Vale, 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 vale. Metemos ahí otra recuperación. Y ahora le meto un Psíquico al Skorupi. Debería caer. Porque es... Recordad que el tipo siniestro lo adquiere cuando evoluciona. Aquí es tipo bicho veneno. Vale. Yosaya sube a nivel 45. Eso quiere decir que va a evolucionar. Vale. Drapion. Eh... Contra Drapion tengo a Abril. Venga, ya me cansé de usar la estrategia de Raichu. Si eso después la vuelvo a utilizar. Adiós. Pues no me ha hecho nada con colmillo veneno. Ah, me envenena. Me envenena con... A ver. Activa mudar. Pupitar. Activa mudar. Activa mudar. Maldita sea. ¿A qué esperas? Joder. Dios. He lanzado el ataque muy lento. Joder. Pero aún no activa la habilidad. Gracias. Joder. Me ha costado, eh. Recordad que tengo... 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 Mineral Evo. O Eviolite con este. Con Pupitar. Ahora, venga. Redux. Que sigue chupando experiencia. Y por fin. Por fin lo tenemos. Alakazam. Pokémon de tipo psíquico. Y... La última evolución de Abra. Ahí está. Tenemos a Alakazam. Gran Pokémon. Que ahora... Está bajo nuestro control.